Música Que mi hija está estable, ahorita, pero mi sobrino David está muy malo. En mi tratamiento hubo quimio y cirugías radicales, ¿no? De ambas. No quiero que la gente esté sola en esta enfermedad. Aquí hay de todos tipos, colores, sabores, es lo máximo. Mole, almendrado, que puedes disfrutarlo con pollo o con guajolote o con conejo. El alma de la joven doncella nunca pudo descansar en paz y regularmente se aparecía a su esposo para decirle lo que había ocurrido. Hay quienes aseguran que Francisca aún demula por esta calle la mentira. 10 de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenido a Imagen Noticias, fin de semana. Le presentamos los temas de actualidad para que inicie su semana bien informado. Brochas, sombras, colores y mi piel como lienzo. En menos de dos horas quedé lista y me encantó el resultado. Me gusta hacer Catrinas glamorosas, me gusta hacer Catrinas bonitas, que la clienta se sienta muy satisfecha, ¿no? Y que vea un cambio padre en un personaje como lo es la Catrina. Halloween y Día de Muertos ya están cerca. Si aún no tiene disfraz, aquí le contamos todo sobre el arte de las maquillistas profesionales que utilizan su piel como lienzo para caracterizar a la Catrina, un personaje tradicional de México. Más adelante, por supuesto, le muestro las imágenes y la historia completa. Y mire, sobre el caso Mayo Zambada y la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, ocurrida hace casi tres meses, el 25 de julio, la Fiscalía General de la República confirmó este domingo que el también diputado del partido sinaloense fue asesinado en el lugar donde secuestraron al líder del cártel de Sinaloa, en Huertos del Pedregal, y no donde aseguró la Fiscalía local en una gasolinera, hecho que además calificó como un montaje. Las investigaciones federales determinaron que las manchas hemáticas halladas en la finca corresponden al exrector de la Casa de Estudios, en cambio, las manchas de sangre en la batea de la camioneta corresponden a Rodolfo Chaides, presunto escolta del Mayo Zambada y que actualmente está reportado como desaparecido. Adelantó que solicitará órdenes de aprehensión contra todos los involucrados que corresponderían a la Fiscalía, por lo menos a la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Y respecto al atentado contra la líder de comerciantes, Diana Sánchez Barrios, ocurrido el pasado jueves aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, un video muestra el momento en el que la activista se detiene a esperar a sus acompañantes y es interceptada por un sujeto que sacó una pistola para disparar directamente en su contra en por lo menos cuatro ocasiones. Ahí lo tiene usted. La diputada local, Silvia Sánchez, informó que su hermana ha mejorado tras una cirugía para estabilizarla. Sin embargo, aún no hay una fecha para que Diana sea dada de alta. Dijo que actualmente solo queda ir retirándole paulatinamente los aparatos a los que está conectada para que finalmente salga del hospital donde se encuentra, por cierto, custodiada por elementos de seguridad de la Ciudad de México. Y bueno, en más de estos temas, esta mañana allá en Chiapas, el sacerdote Marcelo Pérez fue asesinado al salir de oficiar una misa en el norte de San Cristóbal de las Casas. Según el reporte, un par de sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon varias ocasiones frente a un grupo de feligreses. El Episcopado Mexicano se manifestó exigiendo el esclarecimiento del homicidio y solicitando mayor seguridad para todos sus pastores en la región que se encuentra en disputa desde hace mucho tiempo. En Chiapas también hubo afectaciones por Nadín como tormenta tropical. Las lluvias generadas por este ciclón ocasionaron el desbordamiento de ríos en por lo menos cinco municipios de la zona norte del estado. Varios fueron arrastrados. Decenas de casas se inundaron. También hubo deslizamiento de tierra en vías de distintas localidades, en carreteras. Afortunadamente, pues solo se reportaron daños materiales. En Veracruz son al menos 15 municipios con afectaciones por Nadín. En Catemaco, una persona que intentaba cruzar un arroyo cayó y la corriente lo arrastró. En Hidalgo, Titlán, los caminos se inundaron nuevamente e incomunicaron a las comunidades. En Coatzacoalcos, habitantes de las zonas bajas perdieron muebles y enseres porque el agua subió hasta por lo menos un metro de altura. En los albergues siguen recibiendo principalmente adultos mayores. En Ciudad Isla, al menos 15 colonias presentaron distintos tipos de anegaciones. Hace dos meses, las inundaciones en Chalco dejaron serios daños. Y aunque el gobierno del Estado de México destinó un presupuesto especial para ayudar a los afectados, los vecinos aseguran que los recursos no son suficientes para atender todas las necesidades. A dos meses de que se registraron inundaciones de hasta metro y medio y debido a que continúan 11 colapsos en el colector Solidaridad, se llevaron a cabo obras superficiales para evitar nuevas afectaciones en las colonias culturas de México y Jacalones, en el municipio de Chalco. Ahorita tenemos dos obras que se están haciendo de manera superficial. Si se dieron cuenta, días pasados, con la lluvia de casi 18 milímetros, tuvimos nuevamente un crecimiento de los niveles. No los pudimos abatir porque teníamos cerrada la ventana 1, justamente porque estamos trabajando ya en el proyecto superficial o provisional. Cabe resaltar que se pretendía construir un colector de alivio, pero los vecinos se opusieron por lo que se realizó la obra en la avenida Solidaridad. Se planteó primero sobre la calle Hidalgo y otra calle de culturas, sin embargo no hubo acuerdo, no hubo consenso con los vecinos y se terminó poniendo sobre la avenida Solidaridad. Ante ello y debido a que los niveles por fin bajaron, vecinos que se habían ido durante las inundaciones regresaron para limpiar sus viviendas, pero aseguran que el apoyo recibido es muy poco y no les alcanza para cubrir parte de lo que perdieron. No sirven para nada, o sea, las pérdidas son mayores a 8 mil pesos, o sea, no sirven los 8 mil pesos, pero pues, ¿qué podemos hacer? ¿A ti para qué te va a servir esa cantidad? Pues para hacer arreglos a la casa, se podría decir, pero pues como le vuelvo a decir, no alcanza. Incluso algunos han empezado a realizar trabajos en sus viviendas que quedaron muy afectadas con la finalidad de tratar de evitar que el agua nuevamente les afecte. Pues ahorita hicieron un pronóstico porque van a tirar la mitad, de un metro veinte hacia abajo lo van a tirar y lo que se va a subir es un total de más o menos como 30 mil pesos. ¿Y cuánto les da el gobierno? Es, este, la verdad, o sea, es una ayuda, pero la verdad no es ni siquiera la mitad de lo que nos va a salir a nosotros. Por lo que han pedido apoyo a los vecinos y amigos para arreglar viviendas como la de Amalia, de 76 años de edad, que no sabe que perdió todo en su casa. Para que mi suegra no se deprima, porque ella no ha venido a ver su casa. No se deprima al ver que no tiene nada, más que sus trastes. Y como ella es una señora de la tercera edad, ustedes saben que una persona de la tercera edad se deprime y la mera verdad se van para abajo. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Y a propósito de estos temas, este próximo jueves 24 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cambio Climático. Una fecha para recordar lo mucho que tenemos que hacer como seres humanos para seguir protegiendo al planeta. Otis y John, los huracanes que devastaron Acapulco, son el recordatorio de lo frágiles que somos ante los embates del cambio climático. Una realidad aquí y ahora. ¿Y por qué México es tan vulnerable al aumento de la temperatura del planeta? Por la ubicación geográfica entre dos océanos, las condiciones socioeconómicas y nuestra incapacidad para enfrentar los impactos. Por las características que tenemos en nuestro país, es decir, hay una gran cantidad de personas que viven en pobreza. Somos un país que también tenemos una gran extensión de litorales, es decir, eventos climatológicos como los que hemos visto se van a vivir cada vez de manera más intensa y frecuente. Evidentemente tenemos una necesidad urgente de acelerar el paso en acciones de mitigación y adaptación y para ello se requieren recursos. Este año, solo el 25% del presupuesto aprobado para combatir el cambio climático está destinado realmente para atender el problema. La mayor parte del dinero, el 75%, fue a parar al Tren Maya y la transportación de gas, un combustible fósil. Necesitamos verificar herramientas presupuestales, mejorar las capacidades de las autoridades para atender los temas ambientales y tener una política que esté basada en elementos que nos permitan mantener en el tiempo nuestros recursos naturales sin dejar atrás a las poblaciones vulnerables. Al conmemorarse el próximo 24 de octubre, el Día Internacional contra el Cambio Climático, es momento de dejar a un lado las simulaciones. Por ejemplo, hay pendiente la publicación de una política nacional de adaptación que lleva siete años siendo formulada, pero que no ha visto la luz y que es fundamental. Es necesario trabajar en una verdadera transición energética justa y caminar hacia las energías limpias, conseguir la descarbonización de nuestra economía. Consideramos que para atender esta crisis climática es necesario cambiar tanto nuestros modos de vida como la economía y las políticas ambientales que actualmente México tiene. El tiempo se agota, los impactos del cambio climático son cada día más evidentes. Pues así andamos como humanidad. Vamos a las calles de la Ciudad de México con Rodolfo Dorantes. Nos tiene información importante. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Con frío tenemos una temperatura en estos momentos que oscila entre los 13 y 14 grados aquí en la zona sur de la Ciudad de México. También, bueno, pues hay que mencionar que Oscar ya se degradó a tormenta tropical debido a su distancia y trayectoria no representa algún riesgo para nuestro país. Sin embargo, la Conagua ha mencionado y ha anticipado que entre las 9 y las 0 horas, bueno, pues se prevé que haya cielo nublado, ambiente fresco y frío en las zonas altas, así como la probabilidad de lluvia en la capital del país y del Estado de México. Así que no hay que descartar ni guardar sobre todo los abrigos, las chamarras, los paraguas y los impermeables. También te informo, Enrique, que, bueno, pues este domingo un grupo de aproximadamente 300 trabajadores del Poder Judicial de la Federación caminaron en marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Ellos, bueno, pues llegaron también al Senado de la República y anunciaron que a partir de este lunes estarán dando conferencias que iniciarán a las 8.15 de la mañana y tendrán una duración de media hora, las cuales utilizarán como derecho de réplica y se informará sobre las acciones de resistencia para la reforma judicial. Así que este grupo de trabajadores continúa con sus movimientos y han anunciado esta serie de conferencias que tendrán lugar de lunes a viernes. Enrique. Perfecto, bueno, pues estamos atentos. Gracias, Rodolfo. Y bueno, a cuidarnos porque sea una noche fría y también este inicio de semana. Gracias, Rodolfo. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. El día de ayer, sábado 19 de octubre, se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha para sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección precoz y resaltar la supervivencia de las mujeres que enfrentan esta enfermedad. Bueno, en mi tratamiento hubo quimio y cirugías radicales, ¿no? De ambas. Y otras cirugías más. ¿Cómo lo viví? A ver, te puedo decir que hubo momentos oscuros de mucho miedo y sobre todo de faltarle a mi hijo, que estaba chico. Pero también muchos momentos de luz en donde las quimios yo las convertí en elixir de vida. Hace más de tres años, Marta fue diagnosticada con cáncer de mama. Hoy lo ha vencido. Como una guerrera, convirtió su lucha en una historia de éxito. Impulsa la campaña No One Facts Alone para recaudar recursos destinados a quienes no pueden pagar un tratamiento para enfrentar el cáncer de mama, una enfermedad que, de acuerdo al Inegi, anualmente registra más de 23 mil casos en México. Nunca sube sola y no quiero que la gente esté sola en esta enfermedad. Entonces, en esta gratitud que me surgía, era de que otras no pasen una soledad en esa enfermedad porque no se vale. Entonces, con una comunidad de amigas y con mis dos otras amigas que también tuvieron cáncer, decidimos hacer esta campaña para recaudación para pacientes de Fucam. Debido a que casi el 70% de las mujeres buscan atención en etapas avanzadas, el cáncer de mama se mantiene como la primera causa de muerte en la población femenina con 7 mil 838 decesos al año. Cuando hacemos la pregunta y es ¿qué signos son de alarma? Uno, que haya secreción por el pezón de manera espontánea, que tengamos una masa, que tengamos cambios en la coloración de la piel, que tengamos una piel retraída, que la piel tenga una textura, la no habitual. Entonces, esos son signos, llamaríamos signos de alerta, pero cuando esto sucede, ya el cáncer, si es un cáncer, ya está en una etapa más avanzada. A partir de los 40 años de edad, la mastografía se debe realizar anualmente. La prevención tiene que iniciar en casa con la autoexploración desde los 20 años, ya que el cáncer de mama se está presentando con mayor frecuencia debido a factores hereditarios y a estilos de vida no saludables. ¿Qué podemos evitar? Evitar el tener una vida sedentaria, el que tengamos y favorezcamos una alimentación sana, el que evitemos la ingesta de alcohol, de tabaco. Estos son factores que han estado en relación con el cáncer y que los podemos evitar. Evitar el sobrepeso, la obesidad. Y de camino al Día del Médico, que se conmemora el 23 de octubre, un reconocimiento a quienes con su dedicación hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Sobre esto mismo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hizo un llamado a las mujeres a realizar semastografías para detectar y prevenir el cáncer de mama a tiempo. Anunció que del 18 al 31 de octubre, los mastógrafos de la red hospitalaria de la capital y unidades móviles realizarán más de 10 mil mastografías gratuitas en la jornada. Cuídate, que la ciudad te cuida. El sábado, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, decenas de mujeres supervivientes, familiares y amigos realizaron una caminata frente al Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tomadas de la mano y con paso firme, las asistentes formaron un gran moño rosa para demostrar que sí se puede vencer esta enfermedad, sobre todo, como hemos insistido, cuando se detecta a tiempo. Hacemos una pausa comercial, quédese con nosotros al regresar todo sobre el desfile de Alebrijes y la marcha zombie aquí en la Ciudad de México. Además, no olvide, en Imagen Televisión tenemos a partir del viernes 25, en exclusiva por Televisión Abierta, la serie mundial... Oiga, una de las artesanías de la ciudad, mexicanas más reconocidas, conocidas en el mundo, son los alebrijes, figuras fantásticas, hechas generalmente con la técnica de cartonería y con un colorido muy particular. Ayer fue el desfile. Vea. Soy Alejandra Martínez, me dicen la Blue. Normalmente lo hacía desde niña con mi nana, mis abuelas. Hacíamos una alcancía cada año de puerquito, mascaritas para los que teníamos que ir a la escuela y nos hacía mi abuelita unas mascaritas de papel. Eugenia Alejandra Blue, maestra cartonera, da vida junto a su equipo a seres fantásticos llenos de color y magia. Blue es una de las artistas que participará en el desfile de alebrijes monumentales 2024. Les presento a una parte de Lázaro Timoteo. Pesa aproximadamente unos 70 kilos, por ahí más o menos. Mide dos de largo, desde la punta de la cabecita hasta lo que será la cola, que está en la otra parte. Porque va por partes, porque no lo podemos sacar completo el espacio reducido de salida. Entonces vamos a volar unas partes y a sacar otras. Con capas de papel, engrudo y pintura, la artista trabajó durante cuatro meses para dar vida a Lázaro. Durante la realización de la alebrije gigante de 2.3 metros de altura, la maestra cartonera debió sortear con ingenio problemas de todo tipo. Construir una alebrije puede llegar a costar más de 15 mil pesos. Para su elaboración, los maestros cartoneros que participan en el desfile y concurso reciben apoyo del Museo de Arte Popular con entrega de material. El barniz es el último paso, es el que le va a dar ahí. Y pues nos tocó la fortuna de que el museo nos apoyó también con esa parte del barniz. Es un gran apoyo. Porque ellos también se preocupan porque las obras estén bien protegidas, porque van a estar expuestas. Los seres fantásticos gigantes, desde monstruos de tres cabezas, serpientes emplumadas, hasta animales semejantes a minotauros que participan en el tradicional desfile, llegan a pesar más de 100 kilos y no deben superar los 2.6 metros de altura. Una parte de ellas se están entregando aquí para artesanos que se las llevan, ellos las arman y ya ellos llegan con sus alebrijes al Zócalo. La otra parte la armamos nosotros y las tenemos que llevar al Zócalo el viernes en la noche. El 26 de octubre se llevará a cabo la ceremonia de premiación de los ganadores del concurso, que forma parte del gran desfile de alebrijes 2024, en el que participan cerca de 200 artistas y creatores cartoneros de arte popular mexicano. Con información de Hilda Castellanos Lanzarín, Imagen. Miren, ya se lo decía, con el objetivo de preservar y fomentar el arte popular, la 16ª edición del desfile de alebrijes monumentales fue todo un éxito con más de 630 mil asistentes ahí sobre el Paseo de la Reforma. Seres fantásticos con cuerpos de dragones, unicornios, ajolotes y hasta calacas tomaron con su magia y color las calles del Centro Histórico y la icónica Avenida de Paseo de la Reforma durante la 16ª edición del desfile y concurso de alebrijes monumentales 2024. La verdad está increíble, me encantó en los diseños que tienen, las bandas que tiene cada uno, las exhibiciones que están dando están increíbles. Ver cada uno de los alebrijes que le dedicaron tiempo, que los hicieron con, díjole, yo creo que con pasión, está muy padre. La verdad es que está muy bonito, es el segundo año que yo asisto, me encanta ver cómo le dedican el tiempo, el esfuerzo, ¿no? Porque supongo que son meses de preparación para que llegue este momento y la verdad es que es un momento muy bonito. La fiesta de los alebrijes monumentales organizada por el Museo de Arte Popular para mostrar la grandeza de los artistas de México reunió en esta edición a más de 630 mil asistentes, muchos de ellos extranjeros. Venimos de Inglaterra. ¿Qué te conoces? Está increíble con una cantidad de música y la gente y todo está increíble. El ambiente está ahí más de lo que me imaginaba. A la cabeza de la marcha de los alebrijes iba la banda de música del Cuartel General de la Secretaría de Marina. El recorrido inició en el Zócalo y concluyó en el Ángel de la Independencia. Participaron creadores de barrio, colectivos y maestros del arte popular. Este alebrije está hecho por personas privadas de su libertad del Centro de Reclusión Santa Marta Catitla y la Fundación Icalve. Es un alebrije ecológico, está relleno de PET, está relleno de TETRAPAC y bueno, cartón, engrudo es lo que utilizamos para realizarlo. Lo hicimos aproximadamente con 20 mujeres privadas de su libertad. A pesar del sol de otoño, las familias enteras disfrutaron del desfile de los seres fantásticos. Con gritos de apoyo y con selfies, reconocieron el trabajo de los artistas. Entre las figuras más atractivas y aplaudidas por la multitud, se encontró el Osepili. Osepili representa al guerrero jaguar, el ajolote endémico de México y el murciélago. Es fantasía, con esta fantasía llevamos seis trayendo al desfile de alebrijes monumentales. Los alebrijes monumentales de hasta tres metros de altura y más de 75 kilos de peso quedarán exhibidos a lo largo de Paseo de la Reforma entre las glorietas del Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora del 19 de octubre al 3 de noviembre. El 26 de octubre se llevará a cabo la ceremonia de premiación de los ganadores del concurso. Para Imagen, Hilda Castellani. Bueno, y con la temporada de Halloween y Día de Muertos a la vuelta de la esquina, un buen maquillaje siempre será la mejor opción para sacarlo del apuro. Hoy, en Los Buenos Oficios, le presentamos a maquillistas profesionales que harán que, por supuesto, brille usted en estas fechas. Brochas, sombras, colores y mi piel como lienzo. Hoy conoceremos a Jess Rivera, especialista en maquillaje artístico. Yo soy maquillista desde hace seis años. Lo que me gusta es obviamente crear, crear a un personaje diferente o hacer que una mujer se sienta muy bonita, que se sienta muy segura de sí misma. Previo al Día de Muertos, Jess combina las tradiciones con el glamour. Su técnica es un conjunto de texturas, formas y colores que dan como resultado un maquillaje único. ¿Tú en qué te inspiras? ¿Tú qué piensas cuando estás maquillada? Me pongo a pensar qué es lo que quiero hacer o qué quiero expresar por medio del maquillaje. En primera, bueno, me gusta hacer catrinas glamorosas, me gusta hacer catrinas bonitas que la clienta se sienta muy satisfecha y que vea un cambio padre en un personaje como lo es Catrina. En los últimos tres años, Jess ha colaborado en el proyecto de Catrinas Contemporáneas que fusiona la tradición de Día de Muertos con el arte a través del maquillaje y vestidos de diseñadores mexicanos. Es un proyecto cultural que tiene más de diez años que promueve obviamente toda esta cultura y tradiciones de México. El símbolo que obviamente llevan de estandarte es la Catrina y cada año tenemos distintos eventos culturales. Este año su presentación se basará en el periodo barroco donde el color negro y el dorado darán vida a 30 Catrinas que desfilarán al interior del Palacio Postal. Sus manos hacen magia. El trabajo de Jess es un arte que requiere precisión. Cuidar los detalles, creatividad y pasión para lograr resultados únicos e irrepetibles. La verdad es que cada una es única y creo que esta parte de este tipo de arte es algo bonito. Nosotros lo llamamos arte efímero porque obviamente creas algo que es único e irrepetible. Increíble trabajo de Jess Rivera. En menos de dos horas quedé lista y me encantó el resultado. También el detalle que hiciste en las manos está increíble. Muchas gracias. Me encantó a mí también. Bueno, esto es parte del trabajo que realiza durante esta temporada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bren. Bueno, y en más de estos temas. La tarde de ayer se vivió un apocalipsis en la marcha zombie por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. Miles de personas caracterizadas como zombies disfrutaron de una experiencia terroríficamente divertida. Vea usted. Bueno, y de lo terrorífico vámonos a lo delicioso. Llueva, trueno, relampaguee, la Feria del Mole en San Pedro Atocpan allá en Milpalta sigue atrayendo a cientos de personas que llega para disfrutar de sus tradicionales y, por supuesto, grandes platillos. Conózcalos. Todavía tiene tiempo, ¿eh? que venga toda la gente porque aquí hay de todos tipos, colores, sabores. Una explosión de sabores, una gran variedad de platillos y un viaje a la época prehispánica es lo que la Feria Nacional del Mole ofrece a sus asistentes desde el 4 hasta el 27 de octubre. Soy originario de aquí de San Pedro Atocpan, productor de mole desde hace 55 años, organizador de la feria desde hace 38 años. De almendras, de pipián, de piñón, de frutos y hasta de chocolate picoso son algunas de las variedades que productores ofrecen en la Feria de Mole de San Pedro Atocpan, la cual, sin duda, es una excelente opción para todos los amantes de la gastronomía mexicana. Y aunque este año corrió el rumor de que la feria había sido suspendida por cuestiones climatológicas, la festividad sigue de pie y ha logrado reunir a miles de visitantes nacionales y extranjeros. Vimos de visita aquí a la Feria del Mole, los invitamos, porque mucha gente piensa que no hay por lo de la lluvia que vino muy fuerte, pero no, está muy bien, ya comimos muy rico. Cada año aquí estamos por el recuerdo de que mi mamá me traía aquí a tres implementos por eso me entra la nostalgia. San Pedro Atocpan genera el 60% de la producción de mole en todo el país, convirtiéndose en una de sus principales fuentes de ingresos y un estilo de vida para sus habitantes. Pues la verdad, yo me he dedicado al mole desde siempre, a mí desde niño me lo enseñaron, me lo inculcaron, es un negocio familiar, es un negocio que prácticamente llevamos en la sangre. La Feria Nacional del Mole se ha convertido en toda una tradición, por lo que año con año ofrece más alternativas gastronómicas y de entretenimiento a todos sus asistentes. En su edición 47, el evento cuenta con 17 stands de mole, 24 restaurantes con capacidad para 200 personas cada uno, así como bebidas, ropa, espectáculos y conciertos, además de reunir artesanos de distintas partes del país. Todos los restaurantes ofrecemos mole, almendrado, que puedes disfrutarlo con pollo o con guajolote o con conejo. Vengan a visitarnos. Los invitamos a que vengan a Saqué, San Pedro, a Topan a llevar su mole. Está muy rico, 100% sabrosísimo. Para Imagen, Alejandrina Franco. Bueno, pues todavía queda una semana más para disfrutar de esta Feria del Mole allí en la Topan. Elementos de la Secretaría de Marina lograron asegurar 8.3 toneladas de cocaína luego de una persecución en alta mar de cinco embarcaciones y un semisubmergible frente a las costas de los estados de Michoacán y Guerrero. En escuelas de Aguascalientes se han detectado por lo menos 15 casos de alumnos de secundaria con dengue. Los casos se han presentado en escuelas del sur poniente, oriente y municipios como Jesús María y San Francisco de Romo. Se han tomado medidas como la fumigación, poda y retiro de chatarra dentro de las escuelas. Cargando con lo único que tienen, ropa y otros utensilios personales, migrantes que desde hace cuatro o seis meses permanecen en Tapachula, salieron en una caravana durante la madrugada del sábado. Pretenden cruzar el territorio mexicano para lograr ingresar a Estados Unidos. Cayó parte de la construcción del acuario de Veracruz que está en remodelación. Los fuertes vientos que han azotado en los últimos días y que han superado los 80 kilómetros por hora debilitaron la simbra. Vamos con la agenda de la semana, los temas importantes a los que habrá que estar muy pendientes porque seguramente se convertirán en noticia. Debido a trabajos de mantenimiento durante toda esta semana, se aplicará una reducción de 60% en el caudal del suministro de agua, esto en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Algunas de las colonias afectadas, ponga usted mucha atención si vive en la zona oriente del Valle de México, Loma Bonita, Reforma, Manantiales, La Perla, Vicente Villada, Las Águilas, Juárez, Pantitlán, El Sol y Las Vírgenes, entre otras. Bueno, otros temas, a partir de este martes 22, al jueves 24, se celebrará en la ciudad de Kazán, Rusia, la cumbre de los Brics, a la que espera la asistencia del presidente de China, Xi Jinping, del presidente ruso, Vladimir Putin, como anfitrión, y también estará por allá el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los 48 aspirantes a dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en nuestro país, comparecerán a partir de este próximo jueves 24 de octubre ante el Senado para defender la idoneidad de su candidatura. Rosario Pedra Ibarra busca un segundo mandato al frente de la CNDH. ¡Gracias!